¿Helena? ¿Pedro? ¡Oh, Dios! No, Ulises, por favor. Tranquila, tranquila. Tranquila, sabe que no te voy a hacer nada. Tranquila, tranquila. Por favor. Tranquila, solo vine a despedirme, tranquila. Decime, ¿qué querés? ¿Qué querés? Escuchame. ¿Qué querés? Quiero que me escuches. Quiero que me escuches. Tenés que alejarte de Antonio. Antonio todo lo que toca lo destruye. Vos sos demasiado hermosa y valiosa para él. Tenés que cuidarte. Antonio te va a hacer mal, tenés que protegerte. Prométeme que te vas a proteger. Prométemelo. Sí, sí. Tranquila. Me voy. Solo quiero que te cuides. Yo te voy a cuidar, Delejo, te voy a cuidar. No, no, no.